Que Dios diga que nos va a aumentar el nivel de gloria derramada es una honra de parte del cielo para nosotros, porque significa que hemos sido hallados fieles. Por eso dice, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Te entregué un nivel de manifestaciones y de presencias, fuiste fiel ahí, entonces ahora vas a entrar a un nuevo nivel. Pero tenemos que aprender a cuidar y a caminar en esa dirección. ¿Se entiende o no? ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios y la gloria de Dios se puede perder, se puede perder. Yo he estado con pastores que me hablaron de la horrenda experiencia de sentir que la gloria de Dios se fue, de la congregación en la cual pastoreaba junto con otros pastores. Una sensación de frío, una sensación de vacío, una sensación de sequedad, que luego se manifiesta en todo, en la salud, en la economía, en todas las cosas. Dios se alejó, Dios se alejó. Y Dios nos quiere enseñar un poco acerca de la gloria de Dios y de su presencia para que no nos suceda. ¿Sabe qué? Israel tuvo un tiempo en que se perdió su gloria. Y cabot fue la expresión de ese momento horrendo que significa la gloria de Dios ha sido traspasada o ha sido golpeada, asesinada, se diría a veces en otras expresiones más vulgares de la misma palabra. Traspasada, se decía, cuando alguien mataba a otro con espada. ¿Saben? Israel conoció al Señor en gloria. Cuando Él se manifestó a Moisés, ya le mostró gloria en una zarza ardiendo. Cuando el pueblo esclavo tuvo que salir de la esclavitud de Egipto, el Señor le mostró su gloria en cada uno de los portentos que hacía para doblegar a Faraón. Y ellos salieron viendo la gloria de Dios en una columna de fuego. Caminaron por el desierto protegidos por una nube que mostraba la protección de la gloria y la presencia de Dios. Dios les dio la ley al pie del monte Sinaí y mostró su gloria encendiendo, incendiando ese monte con una luz que podía verse de kilómetros alrededor. Luego el Señor les mostró mayor intimidad. Hicieron el tabernáculo que Dios les mostró. Y ellos rodeaban el tabernáculo. Y cuando Moisés se presentaba, la gloria de Dios descendía sobre ese lugar diciendo, no es una nube que pasó por casualidad, estoy con ustedes. Y en el centro de todo ese mover y de toda esa gloria, estaba el arca del pacto. Que era el lugar que simbolizaba la mismísima presencia de Dios. Pero con el tiempo comenzó a descuidarse al punto que el profeta Elí puso a sus hijos al trabajar en el sacerdocio frente al arca. Pero ellos no temían a Dios, no conocían a Dios y pensaron que se podía hacer las cosas como querían. No sabían que estaban por llevar a la ruina a toda la nación. Esos dos por hacer esa desfachatez y el Padre por no haber tenido firmeza para ponerlos en su lugar. Y entonces traían las ofrendas y ellos exigían, le decían, no, no te voy a recibir esto, dame aquello. Había que poner las ofrendas en una olla especial. Y ellos después, con un tenedor especial, sacaban la porción que ellos iban a comer y quedaba allí presentado para el Señor. Ellos no, ellos elegían. No, esa no ponen la ofrenda, ponen la ofrenda, este dame para mí. Y seleccionaban. Llevaban prostitutas al lugar sagrado. Ellos pensaron que podían vivir así, mezclando. Tal vez ni se acordaron del fuego del Sinaí. Tal vez ni se acordaron de los portentos de un mar abierto de lado a lado para que ellos sean salvos. ¿Qué iban a tener eso en la cabeza si estaban viendo a ver a quién iban a traer a dormir a la zona del tabernáculo? Un sacerdocio sucio. Y se levantaron los filisteos que representan, en el mundo de hoy, representan a los demonios, al mundo espiritual de las tinieblas. Se levantaron contra ellos y los empezaron a vencer. Porque aquel que camina mal en la presencia de Dios o se despega de la presencia de Dios o menosprecia la presencia de Dios es afectado. Y entonces dijeron, traigamos el arca y vamos a vencer. Porque ellos habían visto que en toda la historia sucedió eso. Pero trajeron el arca. Y no sólo que los aplastaron y mataron a miles de los judíos, sino que se llevaron el arca. Y le avisaron al buen hombre, Elí, que los sus hijos habían muerto en la batalla y se angustió. Y le dijeron que el arca de Dios había sido tomado. Y se impactó tanto que cayó al suelo y se golpeó la cabeza y se murió. Nació un niño y la madre le puso Icabod. La gloria de Dios fue traspasada. Desde ese día, el victorioso pueblo que ingresó Josué derribando muros y derrotando ejércitos, Dios, ya no servía para nada. Ya no le podían hacer frente a nadie. Hicieron lo que quisieron con ellos. Porque perdieron la presencia de Dios. Más adelante, Dios les trajo la presencia de Dios de vuelta. Yo quiero que usted vea qué pasó cuando se llevaron el arca. Dice la Escritura que cuando se llevaron el arca, 1 Samuel 5, después de capturar el arca, los filisteos llevaron de Ebenezer, el lugar de piedra de ayuda. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta ahí nomás. A Asdod. Los llevaron a su campo. Lo pusieron junto a la estatua de Dagón en el templo de ese Dios. Y al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo boca abajo, frente al arca del Señor. ¿Qué pasó? Lo pusieron mal. No, no, no. No hay nada que pueda sostenerse delante de la gloria de Dios, aunque esté en territorio enemigo. No importa lo que pase, quiero decir que los demonios no pueden quedarse con la gloria de Dios. No pueden tocarla. Al día siguiente, cuando levantaron la estatua, la volvieron a encontrar tirada en el suelo boca abajo, frente al arca del Señor. Sobre el umbral estaba la cabeza de ese demonio y sus dos manos de ese ídolo, separadas del tronco. Entonces el Señor, dice el versículo 6, descargó su mano sobre la población de Asdod y sus alrededores, y los azotó con tumores. Ojo, la presencia de Dios en gente que no está con Dios es peligrosa. La gente de Asdod reconoció lo que estaba pasando y declaró, el arca del Dios de Israel no puede quedarse en medio nuestro, porque este Dios ha descargado su mano sobre nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Así que convocaron a los jefes filisteos y le dijeron, ¿qué vamos a hacer con el arca del Dios de Israel? Llévenla a la ciudad de Gad, respondieron los jefes. Sacársela de encima. Sigue en territorio filisteo. Y así lo hicieron. Pero después que trasladaron, el Señor castigó a esa ciudad, afligiendo con una erupción de tumores otra vez a sus habitantes, desde el más pequeño hasta el mayor, y esto produjo un pánico horrible. Así que la pusieron en un flete y la mandaron a otra ciudad, Ecrón. Pero tan pronto como entró el arca en la ciudad, sus habitantes se pusieron a gritar, nos han traído el arca de Dios de Israel para matarnos a todos. Dice después, llévense el arca de Dios de Israel, devuélvanla a su lugar de origen para que no nos mate a nosotros y a todos los nuestros. Y es que el temor, el terror de la muerte se había apoderado de la ciudad porque Dios había descargado su mano sobre ese lugar. Quiero decirle que la presencia de Dios es letal para los demonios. La presencia de Dios hace aterrar a los demonios. Por eso cuando una persona o una familia o una iglesia pierde la gloria de Dios, los demonios se acercan, merodean y los empiezan a afectar. Pero cuando estás viviendo en medio del fuego, ellos no quieren pasar ni cerca de aquellos que están llenos de la gloria de Dios. Quiero decirte que si viviste en gloria protegido por Dios, vienen tiempos en que la gloria del cielo caerá sobre nosotros de una manera tan especial que ellos que pretenderán ir a buscar a otro lado, pero no van a venir a vos de ninguna manera. No lo soportan. ¿Se acuerdan? Va a pasar como le pasó a Jesús con el gadareno. Cuando llegó Jesús, los demonios vinieron y se postraron delante de Él, en la persona de ese pobre hombre que estaba atormentado por una legión. Y le dice, ¿qué quieres con nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Jesús no había dicho nada. Se paró y pisó ese lugar. Quiero decirte que cuando estás en la gloria de Jesucristo operando, donde te pares, vas a armar estragos en el mundo espiritual, porque este es el tiempo de la gloria de Dios. Alguien me diga, amén. Amén. ¡Aleluya! Así que estaban ahí en el crón y dice, los que no murieron fueron azotados por tumores. De modo que los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo. Gritos horrendos. ¿Sabe qué me sonó cuando leí ese texto? A los gritos de liberación que tenemos en los cultos. Amo ver que la presencia de Dios desciende. Cuando estamos en cultos, si hay alguna persona que está oprimida por demonios, le aseguro que ese demonio se está retorciendo dentro suyo porque estoy hablando de la gloria de Dios y esto se está llenando de la presencia de Dios. Cuando dice, los gritos de la ciudad, la ciudad filistea representa demonios. Gritaban aullando porque no querían que les pase lo que les estaba pasando. ¿Saben? Esos gritos suenan a los gritos de liberación cuando estamos en la presencia del Señor y el Señor empieza a liberar y usted escucha un grito espantoso y dice, pobre esa persona. No, si se queda callada, pobre esa persona que está doblegada. Pero ahora, el que la estaba atormentando necesita irse porque se está quemando. La persona no está gritando porque le pase algo a ella. La persona que manifiesta un demonio está feliz de que se esté yendo el bicho. El que está gritando es el bicho que no puede soportar. La ciudad entera levantó su grito que se oía de la distancia. Así los demonios gritan cuando se ponen cerca de uno que está lleno de la gloria de Dios. ¡Aleluya! Así que ellos decidieron, está bien, te devuelvo la presencia de Dios. decidieron mandarle de vuelta el arca. Comenzaron, bueno, listo, viene el arca, sigue todo igual. No, no funcionó tan fácil porque si ellos no estaban en condiciones de mantener la gloria de Dios, tampoco están en condiciones de recibirla de nuevo. Hay que hacer cambios. Hace falta cambios. Dice el capítulo 6, el arca del Señor estuvo en territorio filisteo siete meses y los filisteos convocaron a los sacerdotes y a los adivinos, flor de nenes, para preguntarles qué vamos a hacer con el arca del Señor. Díganos de qué modo hay que devolverla de vuelta a los hebreos, a su lugar. Entonces les dijo varias cosas. Número uno, los adivinos y le dijeron denle una ofrenda compensatoria. Le dice, si piensan devolverla, contestaron, no la manden sin nada. Tienen que presentarle a Dios una ofrenda compensatoria. Entonces recobrarán la salud y sabrán que Dios no ha dejado de castigarlos. ¿Y qué debemos ofrecer? Preguntó a los filisteos. Cinco figuras de oro en forma de tumor, respondieron ellos y otras cinco en forma de rata. ¿Qué les gusta más, la rata o el tumor? Pero eran de oro. Conforme al número de jefes filisteos, pues esa plaga los ha sostado ustedes. Escuchen, quiero decirles algo. Los demonios saben que te tienen que restituir si te robaron algo de tu vida espiritual. Los demonios saben que tienen que honrar a Dios compensándote. Quiero decirte que si algo te fue tomado, ministerio, llamado, tal vez tiempo de Dios, tal vez tu tiempo de oración, quiero avisarte que si la buscas, Dios te la va a restituir, te la va a reponer y el diablo traerá recompensa por aquellas cosas. Va a compensar, no recompensa, va a compensar. Declaro como que eran el domingo pasado, siete veces más las cosas que te fueron robadas, las cosas que te fueron quitadas en el nombre de Jesucristo. Saben que tienen que restituir, los demonios saben y saben que hay que compensar. Aleluya. Así que hagan imágenes de los tumores y de las ratas y den honra al Dios de Israel. Cada vez que usted recibe la restitución de lo que le robaron, más lo que el Señor le entrega, esos demonios se tienen que hallar la boca y sus acciones honran a Dios. Dios le trae de vuelta y los ángeles del cielo hacen un estruendo de ovación y viene y le trae a usted la bendición de la restitución y entonces los ángeles hacen una fiesta de ovación allá en el cielo por Dios porque están honrando al Dios. Al diablo le será exigido que glorifique a Dios con grandes recompensas y lo va a poner en las manos de los hijos de Dios. Aleluya. Segunda cosa, primero una ofrenda compensatoria, lo segundo que tienen que hacer si quieren sacarse de encima la maldición esa, ese fuego de la santidad de Dios de nosotros, manden a construir una carreta nueva o un carro nuevo para poner el arca ahí. ¿Qué casualidad? ¿Sabe que cuando el arca tuvo que volver a Jerusalén, después de ese día no estuvo más en Jerusalén, tuvo que venir a Jerusalén y que David la quiso traer, le preguntó a los oficiales, a los del ejército, ¿cómo hay que traer el arca? Y ellos dijeron, a ver, ¿qué sé yo? ¿Qué sabes vos? No sé cómo se trae, qué sé yo, ¿cómo era? Y dijeron, ah, yo me enteré que cuando los filisteos se la llevaron, la mandaron en un carro nuevo. David, en un carro nuevo. Y David hizo un carro nuevo y estaba queriendo traer el arca de Dios a la manera de los demonios. Bueno, eso lo voy a hablar enseguida. Pero le dice, hagan un carro nuevo para traer. Y le hace toda una señal, pongan vacas con cría para ver si quieren volver con sus terneros o se van para Israel, mándenlas para allá y pongan el arca y pongan la caja con la ofrenda compensatoria. Luego dejen que se vaya el arca y obsérvenla. Si va en dirección de Betsemez, el primer pueblo israelita, eso quiere decir que el Señor es quien nos estuvo causando todos estos tumores y nos mandó esas ratas. Y las vacas se fueron ungiendo por todo el camino directamente a Betsemez y siguieron la ruta sin desviarse para ningún lado. Y los jefes vieron que había sido Dios. Así que, el arca llega a tierra de Dios. Pero Israel no estaba en condiciones. Los habitantes de Betsemez que estaban en el valle cosechando el trigo alzaron la vista y al ver el arca se llenaron de alegría. La carreta llegó hasta el campo de Josué, capítulo, versículo 14, campo de José en Betsemez donde había una gran piedra, allí se detuvo, la gente del pueblo usó la madera y la carreta como leña, ofreció a las vacas en holocausto y pusieron el arca arriba de la piedra. Pero dice que algunos hombres de ese lugar se atrevieron a mirar adentro del arca. ¿Qué hay adentro? Y debería estar el maná y debería estar la vara de Aarón y tenía que... A ver, vamos a chubar aquí. Sí, acá está, sácale foto, ten el celu. Miraron adentro del arca y Dios los mató. Fueron 70 los que perecieron. ¿Qué pasó? No se habían preparado. Creyeron que el arca era una cosa más. Cuando los cristianos no entienden con temor reverente lo que significa que Dios esté contigo, que Dios te dé unción, que Dios te dé presencia, que Dios eche fuera a los demonios delante tuyo y no se dan cuenta que es Dios mismo el que está operando, pueden moverse sin temor de Dios como esa gente y ellos cayeron muertos. Esos que se ponen a analizar y decir no, esto no debería ser de Dios, esto sí que sí que no, sin revelación, están metiendo su nariz adentro de la presencia de Dios y Dios no le da permiso a nadie de hacer eso. Hay que recibir y con reverencia decir esto es de Dios si yo no toco nada, con nadie. ¿Cuánto me entienden? Empezar a tener temor a la presencia de Dios. El pueblo hizo duelo por el terrible castigo que el Señor les había enviado y los habitantes de esa ciudad que fueron los primeros en recibir el arca dijeron el Señor es un Dios santo, ¿quién podrá presentarse ante Él? ¿Y a dónde podemos enviar el arca para que no quede entre nosotros? Dios. Quiero sacarme el arca de encima y no eran los filisteos, eran gente de Dios que tenían que tener la presencia de Dios. ¿Sabes qué? Hay cristianos que prefieren sacarse la presencia de Dios de encima en vez de sacarse sus malos hábitos, sus pecados ocultos o sus cosas escondidas. Hay gente que prefiere esquivar la presencia de Dios, dejo de ir a la iglesia o voy a ir medio salteado, voy para el culto, voy para la prédica, entonces cuando están adorando y baja algo yo no lo quiero porque no quiero exponerme con lo que tengo. Ellos le dijeron a Dios, el problema es Dios, saquémoslo de aquí y no se dieron cuenta que el problema era ellos. Tenemos que aprender a bajar la cabeza y decir Señor, yo quiero el arca, yo quiero la presencia, Señor, si tengo que cambiar todo lo voy a cambiar, pero no voy a perder tu presencia, pase lo que pase. Así que mandaron este mensaje a los habitantes de la otra ciudad, Cuida Jeraín. Ey, muchachos, los filisteos han devuelto el arca del Señor, vengan y llévensela. Prefieren que otros cristianos tengan la presencia del Señor. Yo voy a dejar que el pastor tenga o mi líder tenga la presencia del Señor y después me ora, cualquier cosa lo busco a él. Ay, Señor. Y cuando estaba ahí, los de Cuida Jeraín fueron a Betsemés y llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab. Se quedó ahí hasta que David la vino a buscar. Veinte años. Cuando trajeron a la casa de Abinadab, él eligió uno de sus hijos que se llamaba Eleazar. tenía dos más. Uno de los otros dos era Usa, el que murió después con David. Pero Eleazar lo pusieron y lo consagraron para que cuide el arca. Y el arca, dice ahí, consagraron a su hijo Eleazar para que se ponga a cargo de ella. El arca permaneció en Cuida Jeraín durante mucho tiempo, pasaron veinte años mientras el pueblo buscaba con ansiedad la presencia del Señor. ¿Sabe una cosa? Abinadab fue indiferente a la presencia del Señor. No la profanó, puso uno de sus hijos a cuidarla, pero ni la honraron ni valoraron lo que tenían. Entonces, no murió ninguno, por lo menos hasta ahí. No aparecieron tumores como a los otros de los filisteos y a todo esto. Pero ni un milagro ni una bendición vino sobre ellas. Hay cristianos que son como espectadores, ven la gloria de Dios, no la critican, no humean ahí, pero tampoco la honran con su vida, con su consagración. Y entonces, pueden pasar veinte años como Abinadab sin vivir ninguna experiencia gloriosa de Dios. Y entonces, cuando el pastor se para acá y dice, vienen tiempos de prosperidad abundante en las familias, en la salud y en la economía. Y la gente zapatea, este, miren, siempre dice lo mismo y yo sigo igual. Veinte años que tiene la gloria al alcance de su mano, tiene la presencia de Dios al alcance de su mano, pero no hace nada con ella, ni la ama, ni la busca, ni la honra con su vida. ¿Saben? Cuando leemos lo que sigue, vemos por qué no pasó nada en la casa de Abinadab, porque es requerida gloria, para la gloria es requerida santidad, hay que honrar la presencia de Dios con santidad. Amados, esa es la razón principal por la que les estoy entregando esta palabra, desde ahora vamos a ser expuestos a nuevos niveles de gloria y Dios requiere nuevos niveles de pureza y de integridad. Podés elegir sacarte el arca de encima o ir a otra iglesia donde no se muevan con el fuego de Dios, pero la gloria de Dios viene y requiere santidad. Dice el versículo 3, por eso Samuel le dijo al pueblo, si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, número uno, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astartén. Les estaba enseñando a no morir bajo la gloria, a no morir por causa de la santidad de Dios. Desháganse de los dioses extranjeros. ¿Qué dioses extranjeros? Codicia, lujuria, actitudes no honestas como el chisme, rebelión, esos son dioses con minújulas que son extranjeros. Segundo, dedíquense totalmente a servir solo al Señor. Si vas a cuidar la gloria de Dios y la presencia de Dios que viene, una de las claves es que sirvas a Dios. Cuidando la puerta, predicando a otro, mandando mensaje en el concentre, lo que quieras, pero el que cuida la presencia del Señor no puede estar en reposera con brazos cruzados con Dios al lado necesita servirlo. Y le dice el profeta Samuel, desháganse de los dioses y consagrense. Dedíquense totalmente a servir solamente al Señor. Él los librará del poder de los filisteos, porque ellos hasta ahora lo único que tuvieron con los filisteos fueron derrotas. Él los librará así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal, las imágenes de Atarté y sirvieron solo al Señor. Pero apareció tercero, ¿qué más? También les dijo arrepentimiento. Amados, no les dije vístanse de gala porque hoy vamos a inaugurar el portal del cielo y lo vamos a consagrar a Dios. Les estoy diciendo vístanse de santidad. Es tiempo de arrepentirse delante de Dios y decirle Señor voy a entrar a un nuevo nivel con mi Dios. Aleluya. Luego Samuel ordenó reúnan a todo Israel en Mispah para que yo ruegue al Señor por ustedes. Y dice después públicamente confesaron hemos pecado contra el Señor. Aleluya. La 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 el arrepentimiento sumado a una declaración pública y pedido de perdón hace que el Señor opere. ¿Lo pone feliz al diablo esto? No. Va a intentar atacarte y te va a tentar más que nunca. Mire lo que pasó acá. Una guerra en tres frentes distintos. Dice ahí estaba Samuel el profeta declarando lo que estaba pasando y les hizo arrepentirse y declararon públicamente. Mientras tanto cuando los filisteos se enteraron que los israelitas se habían reunido en Mispah para hacer eso los jefes militares marcharon contra Israel. ¡Wow! Cuando alguien se quiere consagrar de exacta oposición prepárese para ser fuerte y para que Dios lo haga más fuerte que nunca y le dé una fortaleza contra las tentaciones que nunca antes tuvo una fortaleza contra el mar carácter una fortaleza en su fe que no se doblegue con nada. Al darse cuenta de esto cuando vieron los israelitas que todos los filisteos vinieron no los vencían hace años más de una generación que no habían vencido los vieron venir y dijeron ay mamita querida ahí están los que siempre nos dan la paliza y le dijeron a Samuel no dejes de clamar al Señor por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos entonces Samuel hizo un pacto una ofrenda de pacto así que para tener la gloria de Dios y vivir en victoria consagrarse número uno número dos dedicarse a servir al Señor arrepentirse y declarar y cuarto usted le puede añadir un pacto a Dios o una ofrenda de pacto o un pacto de algo o por lo menos un pacto de decir Señor yo voy a pelear totalmente contra estas cosas que me estuvieron dominando así que Samuel tomó entonces un cordero pequeño le ofreció un holocausto al Señor luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió quiero decirte algo es una frase pequeña la escuchaste un millón de veces pero hoy está cargada de un poder particular Dios te va a responder Dios te va a responder Dios te va a responder tenés un familiar enfermo tenés una situación crítica en un área Dios te va a responder en el tiempo de la restauración de la gloria vas a ver respuestas de Dios de cosas que nunca antes viste y acá describe lo que sucedió ellos están arrepintiéndose viene el ejército contra ellos y aquí está dice bueno aquí va y está Samuel ofreciendo un sacrificio describe así la palabra mientras Samuel ofrecía el sacrificio los filisteos avanzaron para atacar a Israel pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos esto creo fue una confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas por favor quiero que vea el cuadro quiero que vea el cuadro aleluya a ver una persona con cara de buen cristiano uno yo no me gusta cara de buen cristiano necesito tres cuatro filisteos con cara de ganas de comérselo de lo que van a matar traiga algo para pegarle un garrote una muleta una cartera aproveche los que tienen algún problema con él ¿tienen algo para pegarle o no? ahí está tomaron el cerro de la muleta bueno voy a hacer un filisteo más agarrá de la parte más fina porque duele más si le pegás con la parte gruesa agarrá con las dos manos como para darle así que y ahora necesito un profeta ahí si voy a tener candidato rápido bueno alguien ahí está sacate el saco así tener ropa clarita cuando subas para que se te diferencie ahí está vení vení aleluya así que allá profeta Elí este hombre dijo yo no voy a sacarme el arca de encima yo no voy a mandar que vengan a buscar el arca y se la lleven porque yo tenga miedo de lo que el diablo pueda hacerme así que confesó sus pecados al Señor hizo un pacto de santidad a Dios le dijo Señor aquí estoy yo te confieso mis pecados porque quiero tu gloria y mientras él hacía eso aparecieron los filisteos agachados ahí nomás caminan así sin acercarse mucho ahí está ahí está ahí está ahí está ahí empezaron y él empezó a orar se dio vuelta y los vio y dijo Samuel hace algo ahí está empezó a aclamar pero seguía adorando a Dios aleluya entonces Samuel cuando los vio no agarró un ejército se postró hizo un sacrificio delante de Dios aleluya así que ahí estaba él allá venían esa es la lucha espiritual y describe así la escritura dice mira mientras Samuel ofrecía el sacrificio los filisteos avanzaron para Israel pero aquel día apareció otro en escena Dios el Señor lanzó grandes truendos contra los filisteos esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados cayeron derrotados delante de Dios porque cuando está la gloria de Dios no necesitas defenderte Dios entra en escena y cada cosa que haces en la presencia del Señor Dios la destraba para vos en el nombre de Jesús wow así funciona tu victoria denle un aplauso a mis actores por favor y el Señor cambió la historia ellos desde el día de Asdod desde el día de Icabod que perdieron la gloria de Dios nunca más le ganaron una batalla a los filisteos hasta este día de gloria en que la gloria de Dios volvió a estar entre ellos ellos entendieron que había que arrepentirse que había que consagrarse primero que había que servirle a Él que había que confesar públicamente hicieron sacrificio con el profeta y abrieron los cielos para ellos quiero decirte que lo que hoy va a pasar aquí es que hoy consagramos a Dios este lugar y toda esta casa y los que estamos formando esta congregación y el cielo se abrirá y victoria que no viste por años las vas a ver ahora lo declaro en el nombre de Jesucristo después Samuel tomó una piedra la colocó en mispa y la llamó Ebenezer el Señor no ha dejado de ayudarnos el Señor no ha dejado de ayudarnos Reina Valera dice hasta aquí nos ayudó el Señor esa piedra es un recordatorio así como esta cinta que vamos a cortar es un recordatorio de que hoy abrimos un nuevo portal en este lugar el Señor lo abrió lo estamos dedicando para Él dice durante toda la vida de Samuel el Señor manifestó su poder sobre los filisteos ellos estaban como dice la palabra siempre en triunfo en Cristo Jesús y no volvieron a invadir su territorio tengo una noticia para darte si aprendes a cuidar la presencia de Dios no van a invadir tu territorio ni tu casa ni tu dinero ni tu alma ni tu salud ni nada no van a invadir tu territorio porque estás bajo la gloria de Dios y así fue como los israelitas recuperaron las ciudades que los filisteos habían capturado y eso ya me habló como pastor y le digo a los obreros que están acá prepárense a ver como Dios nos empieza a entregar ciudades que ahora están bajo los filisteos y vamos a empezar a ver un crecimiento ministerial como no lo hemos visto en años porque viene el tiempo de la recuperación alguien me tiene que decir un amén sobre esto todos tuvieron que aprender 20 años el arca en Cuiradllarín ahí en la casa de Abinadab y David cuando fue rey dijo tengo que traer la presencia de Dios a casa y se apuró no te apures sé cuidadoso camina en la palabra ¿qué hacemos para traer el arca? ah el arca se mueve en carro nuevo ah bueno consigan un carro nuevo no, no, no no te muevas según el mundo ni el sistema del mundo ni hagas las cosas de acuerdo a lo que los filisteos enseñan escuché que hay una nueva denominación que ahora aprobó el casamiento homosexual y que aprobó el formalizar ministros para ministros en esas condiciones y si bien amamos a esas personas y oramos mucho por ellos porque necesitan ser bendecidos liberados transformados ayudados amados eso va totalmente en contra de lo que la escritura enseña y dije Señor ¿qué es eso? y el Señor me dijo Icabod Icabod la gloria del Señor está siendo arrancada de esos lugares ¿sabes? necesitamos no usar carros nuevos no necesitamos utilizar la Biblia es muy antigua no quiero un carro nuevo necesitamos no usar los métodos del infierno o del mundo o del sistema corrupto de este mundo para extendernos para ganar gente o para lo que sea hagámoslo a la manera de Dios si David en vez de preguntarle a los militares que iban a hacer y le dijeron que él traiga un carro nuevo y él hubiera ido a la escritura hubiera escuchado que Dios hubiera visto ahí leído ahí que Dios le dijo a Moisés el arca será transportada por sacerdotes que serán ungidos y consagrados y la van a cargar en sus hombros con las barras de oro las barras de madera borradas en oro y la van a transportar con reverencia con vestiduras sacerdotales él se hubiera evitado muchas cosas es más Abinadá perdió uno de sus hijos que estuvo 20 años al lado del arca y para él fue un mueble más de la casa usa vivió frente al arca 20 años y cuando venía y tropezaron los bulos el carro tropezaban los bueyes y se movió y parecía que se iba a caer él para él fue algo natural sostenerlo con su mano ahí es cuando metemos nuestra manota a hacer cosas carnales para cubrir las cosas espirituales y eso trae destrucción las cosas de Dios las tenemos que hacer en lo espiritual ¿cuántos entienden? David tuvo que aprender que aunque él era un hombre temeroso de Dios tenía que aprender a afinar profundamente en el nombre de Jesús ay Señor tanto cuidado con eso lo que le pasó a David versículo 9 aquel día David se sintió temeroso del Señor cuando pasó eso es mejor que no lleve el arca a Jerusalén casi frustra el plan de Dios y como ya no quería llevar el arca del Señor a la ciudad de David ordenó que la lleven a la casa de Obededón puede ser el más grande y el más conocido y el más encumbrado evangélico como el rey David pero si no aprende a cuidar el arca la gloria de Dios será puesta en manos de un desconocido que va a ser bendecido con lo que Dios llevó ahí no importa qué cargo tengas qué nivel tengas puede ser el más nuevo y el más pequeño el que se siente el menor de todos en la iglesia o ser el superapóstol profeta y arcángel por allá que el que no aprende a reverenciar la obra de Dios no lo verá veinte años estuvo allá y no pasó nada trataron de traerla sin reverencia y se frustró en el camino y ahí estaba frustrado y enojado David y la llevaron a la casa de una familia con un corazón sencillo que amaba a Dios y fue tanta la bendición que vino sobre ellos que a los tres meses David dijo qué le pasa a esa gente cambiaron la casa se hicieron una mansión tienen audio están todos felices están sanos el que estaba enfermo ahora anda corriendo por ahí está todo cambiado qué pasó la presencia de Dios estuvo ahí y ellos la honraron y por qué sé que la honraron porque cuando el arca fue llevada ellos fueron la que la cuidaron cuando fue llevada hasta Jerusalén y fue tanto el temor que había en ellos hacia el arca que ellos fueron designados los responsables en el templo de cuidar el arca de Dios de por vida porque mostraron amor y dije Señor yo quiero muchos obede don acá que aprenda a honrar y a reverenciar el arca tal vez no seas el David que la trae para acá y no seas el gran profeta que viene a predicar y te trae la gloria pero un obede don que dice yo donde esté en mi casita en mi lugarcito en mi ministerio en mi celulita en lo que sea voy a amar al Señor y voy a honrar su presencia y la voy a valorar aunque nadie la quiera yo la voy a cuidar y aunque todo se entibien se enfríen y la quieran echar fuera para no perderse algunos pecados aquí estoy yo Señor en mi cuevita espiritual pero yo tengo el arca conmigo y la voy a cuidar y no la voy a dejar caer pase lo que pase entendieron por qué les quise dar esta palabra ahora que vamos a hacer la consagración este va a ser un momento especial algo se va a marcar es más cuando consagremos esto a Dios algo se va a romper en el cielo y va a empezar a caer sobre todo los que vinieron hoy lamento los que se perdieron este culto hoy voy a pedir que el equipo pastoral vaya pasando porque vamos a consagrar esto para Dios pero quiero que me escuchen mientras ellos van viniendo quiero que me escuchen el pecado te roba la presencia de Dios y cabot quiero avisarte que el diablo nunca podrá retener la gloria de Dios se la saca de encima como papa caliente si la querés recuperar y alcanzar los niveles de Dios nunca pierdas el temor de Dios no seas atrevido como los de Betsemez que metieron sus narices donde no tenía que haberlo hecho no seas indiferente como Abinadab 20 años al lado del arca sin hacer nada porque cuando estás al lado podés perder la vida o un hijo como le pasó a él 20 años al lado del arca y después termina perdiendo a su hijo usa porque el que está indiferente está a un paso de perder el temor de Dios tercero no uses la lógica natural para traer la presencia de Dios señor vos tenés que entenderme yo la amo y entonces vos me tenés que cuidar porque si es no es no cuantos entienden a mi me gusta esto porque señor este es mi carácter no, 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 no no uses carro nuevo no uses lógicas diabólicas te animo a que te arrepientas de tus faltas de tus pecados y que hagas un pacto de santificación y consagración vestite de temor reverente y vas a caminar como un ungido delante de Dios les invito a ponerse de pie y saben que vamos a hacer vamos a hacer una consagración al cielo primero de nuestras vidas saquen los ídolos o los dioses con minúsculas que son dioses extranjeros codicia envidia pecado todas las obras de la carne exceso de comodidad y dígale señor quieres ser un verdadero cristiano y como es eso el que quiera venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame de eso se trata señor yo me uno a aquellos que hoy consagran sus vidas para hacer tu voluntad y para vivir como buenos cristianos muéstreselo con su mano levantada porque es un pacto señor no quiero vivir en tibieza en indiferencia no quiero vivir señor desconectado ¿cuántos hacen pacto del equipo acá? señor es un pacto de consagrar mi vida mis tiempos estoy hablando de una consagración de alto nivel no hay nada que no hay nadie que no haya dejado casa padre hermano hermana hijo por causa de mí que no reciba cien veces más en este siglo y también en el venidero señor lo dejo todo lo dejo todo lo dejo todo no puedo entrar al tiempo de la gloria sin consagrarme en segundo lugar hago un pacto de servicio señor voy a predicarle a la gente voy a compartirle el evangelio a mis compañeros de trabajo a los compañeros de la universidad a los compañeros de la escuela voy señor voy a hacerlo voy a hacerlo voy a hacerlo donde está tu tesoro está tu corazón y donde está tu corazón es lo que vas a valorar en tu vida y donde vas a centrar el foco de tu vida decirle Dios yo te pongo en el centro de mi corazón en esta mañana y hago un pacto de santidad un pacto de servicio porque con vos vale la pena todo sacrificio y toda entrega cuántos levantan esas manos y le dicen señor yo te lo entrego todo una vez cantamos esta canción pero cantala con todo tu corazón para hacer un pacto con Dios mientras cantas te lo entrego todo Dios te entrego lo que me hace pecar te entrego lo que me gusta que no está de acuerdo a tu voluntad te entrego todo Dios mío en esta mañana y me consagro a ti y me consagro a ti en ti está mi tesoro tú eres mi tesoro mi señor permanezco en ti y en la libertad que tú me regalas y ahora llega uno de los momentos más fuertes en los que vamos a confesarle a Dios nuestros pecados vamos a ponernos a cuenta con él le vamos a pedir perdón los que puedan y quieran arrodillarse del equipo que está acá allá está medio sucio el piso no sé pero usted puede hacerlo parado pero me gustaría que mi equipo sí lo haga señor yo me presento delante de tu presencia con todo este pueblo con todo este ejército señor no estoy hablando de algo teórico no estoy hablando de oro y plata no estoy hablando de influencias gubernamentales estoy hablando de la mismísima gloria de Dios señor y con temor reverente nos presentamos delante tuyo reconociendo señor que hemos fallado hemos pecado sé que sabés que no somos perfectos que somos polvos señor somos un un poco de tierra somos polvo fuimos hecho del polvo pero aquí estamos señor queremos pelear con toda nuestra fuerza no vamos a negociar con el pecado no vamos a negociar con nuestros gustos queremos tu gloria queremos tu gloria queremos tu gloria te confesamos públicamente que hemos fallado que te hemos pecado que no hemos caminado exactamente como querías y queremos hacer un pacto de santidad que es imposible de cumplir si no tenemos tu ayuda Espíritu Santo por favor Espíritu Santo nos rendimos para que nos ayudes a ir creciendo y perfeccionando nuestra santidad día por día no es un pacto de pureza impecable es un pacto de pelear con toda nuestra alma contra todo lo que tenga que ver con pecado para poder ser puros delante de ti Señor queremos tu presencia queremos tu gloria queremos centrar ese nuevo tiempo y ese nuevo nivel al que nos llamaste aquí estamos Señor por la sangre del Cordero que hoy celebramos con la Santa Cena te pedimos ser limpiados y perdonados en el nombre de Jesús límpialos 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 Señor ahí está ahí está ahí está ahí está hay gloria de Dios bajando hay gloria de Dios bajando aleluya yo le invito que levante sus manos al cielo y le agradezca a Dios la pureza que Dios trajo sobre usted en este momento te lo entrego te lo entrego todo en ti está mi tesoro en ti está mi tesoro permanezco en esa gloria rey permanezco en ti y en la libertad y en la libertad que tú me regalaste con toda la fuerza te lo entrego en la libertad que tú me regalaste te lo entrego te lo entrego te lo entrego Señor en ti está mi tesoro te lo entrego te lo entrego